Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero, en primer lugar, agradeciendo al presidente de la Cámara de Comercio que me haya invitado a este acto, saludar también al alcalde, a los consejeros, al presidente de la Diputación, al rector, nos veremos mañana en tu casa. Y, por supuesto, agradecer a Francisco Rivera por su brillante exposición. En los momentos de incertidumbre, de confusión, de tantas dudas, siempre es importante escuchar a quien está en la primera línea de trabajo en todos los ámbitos, y especialmente en el sector industrial, donde es, desde luego, un genuino representante de lo que es capaz de hacer nuestro país y que, desde luego, extiende sus brazos y su capacidad de producción a todo el mundo. Quiero agradecer, desde luego, a la Cámara de Comercio, a la Feria, por la organización de este evento. Y, efectivamente, alcalde, el año pasado, tal día como hoy, dije que el 2020 había sido el año de la resistencia, el 2021 sería el de la remontada y el 2022 sería el de la recuperación, como tú has hecho referencia. No es menos cierto también que, unos pocos meses después, en noviembre, en la entrega de los premios Tecale de Oro en la ciudad de León, dije que se vislumbraban nubarrones importantes que se han ido consolidando. Me hubiera gustado acertar más en la previsión de aquí, de Valladolid, en septiembre, y haberme equivocado en la de León en noviembre, pero es verdad que esas nubarrones se han ido consolidando. Bueno, es verdad que hay una aparente contradicción entre ambas afirmaciones, pero puedo decir también que las dos son ciertas. Los datos conocidos durante la primera mitad de año señalan a Castilla y León como una comunidad autónoma que prácticamente ha recuperado, incluso ha superado, las cifras de empleo previas a la pandemia. Más de un millón de ocupados durante el segundo trimestre del año y una reducción superior al 20% en el número de parados respecto de los datos del mes de agosto. Ocho puntos más que la media nacional, así lo ponen de manifiesto. El crecimiento del 5% del PIB en el segundo trimestre ha permitido recuperar prácticamente el 93% de lo perdido durante la pandemia. Es decir, hemos hecho los deberes para la recuperación y, bueno, yo creo que cuando uno habla de más crecimiento económico, más empleo, hay que pensar en quienes han hecho posible esta realidad, que ha sido el fruto, el esfuerzo compartido de trabajadores, empresas, empresarios, toda la sociedad en su conjunto, familias y, desde luego, la colaboración de las administraciones públicas. Es un crecimiento económico que, según todos los analistas, va a verse muy comprometido en el final del año 22 y a lo largo del inicio del 23. Es verdad también que hay una inflación desbocada. Eso es un hecho incontestable. Los altos costes energéticos, una espiral de subida de tipos, como muy bien nos explicaba Francisco Riveras, incluso utilizabas la palabra de subida dura de tipos de interés. Por tanto, comenzamos un curso económico especialmente complejo. Hablamos de un entorno volátil, de un entorno incierto, un entorno complejo, ambiguo y tenemos importantes retos e incertidumbres que tenemos que convertir en oportunidades. Esto nos vuelve a poner ante nuestra propia realidad y, sobre todo, tener que dar lo mejor de nosotros mismos en este escenario. Desde el Gobierno de Castilla y León, como muy bien explicaba el presentador Jorge, trabajamos desde el primer minuto. La primera medida, el primer día del actual Gobierno, fue ayudar a las familias, a los trabajadores, a las empresas, para minimizar el impacto y hacer frente a la situación económica compleja que vivimos. Por ello, en el primer Consejo de Gobierno, aprobamos un plan anticrisis de prácticamente 500 millones de euros, en concreto 470 millones de euros, para hacer frente, como digo, a esa situación económica y social a la que estamos viviendo en el entorno mundial y en España, y a la que no somos ajenos ni en Valladolid ni en Castilla y León. Entre las 75 medidas de las que hablábamos en ese plan anticrisis, las rebajas fiscales que citaba Jorge, cinco rebajas fiscales para beneficiar, especialmente a las rentas medias y bajas, y especialmente a quienes viven en el medio rural. El año pasado, como bien saben ustedes, eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos, algo que venía siendo reclamado por gran parte de las organizaciones empresariales, y, efectivamente, cuando se aprueben las dos leyes ya anunciadas en las Cortes de Castilla y León, vamos a tener la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León. Si uno suma los beneficios fiscales año a año y las bajadas de impuestos, multiplicado por cuatro años de la legislatura, da esa cifra de los 2.500 millones de euros que se van a ahorrar, las personas, las familias y las empresas de nuestra comunidad autónoma. Vamos a tener la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León y una de las más bajas a nivel nacional. En la mañana de hoy, en el Consejo de Gobierno de hoy, precisamente, hemos aprobado el correspondiente proyecto de ley que vamos a remitir a las Cortes de inmediato para rebajar el tipo mínimo del impuesto de la renta a las personas físicas con deducciones por natalidad, emprendimiento rural y también actividad agraria. Va a ser de la comunidad autónoma de Castilla y León una de las comunidades autónomas que está a la cabeza en impuestos de la renta más bajos de toda España. Vamos a eliminar y rebajar tasas, congelando todas las demás un año más. Es decir, aquellas que no vamos a rebajar o que no vamos a eliminar, vamos a congelar. Y estas cinco rebajas fiscales que hemos aprobado en el proyecto de ley de esta mañana, vamos a añadir dos más para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en el medio rural. Estas irán acompañando a la ley de presupuestos de la comunidad para el año 2023, que lo lógico es que se apruebe el proyecto de ley a lo largo del mes de octubre y que se apruebe por parte de las Cortes de Castilla y León antes de finalizar el año. Estamos trabajando en unos presupuestos orientados a varios objetivos. Por un lado, el fortalecimiento de la economía. Por otro lado, también la mejora continua de los servicios públicos. Y, por último, el apoyo a las familias, a las personas, especialmente las más vulnerables. Yo creo que el tener una política fiscal inteligente, moderada, es lo correcto en estos momentos, porque así es la mejor manera de apoyar a los empresarios, al emprendimiento, a las familias y también al empleo y, por tanto, a los trabajadores. Creo que, de cara a la apuesta por fortalecimiento de la economía, de apoyar a las empresas, a los empresarios, a los trabajadores, es necesario hablar de ayudas directas, de financiación con suelo industrial a bajo precio y también una apuesta clara por la internacionalización. Ayudas directas para llegar a los 192 millones de euros a lo largo de toda la legislatura, de los cuatro años de la legislatura. Con financiación, en lo que va de año, son 1.700 las operaciones que hemos realizado, con un importe de 310 millones de euros que garantizan la creación o el mantenimiento de 5.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad. Y hablaba también de suelo industrial a bajo precio. Me parece que es una apuesta importante. Preveemos un nuevo récord histórico en la venta de suelo industrial este año, con medio millón de metros cuadrados vendidos. Esto es, desde luego, entre otros factores, gracias a la apuesta que hicimos por la bajada del precio del suelo industrial que pusimos en marcha hace unos meses, el suelo industrial, lógicamente, de titularidad de la Junta de Castilla y León. Y queremos apostar por la internacionalización. Desde luego, nos ha hablado un experto en la globalización, en la internacionalización, en el mundo entero. Y en lo que va de año, tenemos un superávit comercial de más de 1.230 millones de euros y una tasa de cobertura de 118% frente al déficit nacional. Son medidas económicas que han ido de la mano de otras de carácter social, en las que no me voy a extender, pero la apuesta por facilitar el acceso a servicios públicos como la educación, la universidad, la vivienda, el transporte público, en fin. Creo que son políticas en las que venimos trabajando y las que vamos a ir reforzando a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses. Yo creo que es importante apostar por el sector industrial. Coincido con tus palabras claramente. Apostar también por el sector primario tan fundamental. No solo tenemos que tener soberanía industrial, sino tener también soberanía alimentaria, me parece especialmente relevante. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar del sector servicios. Se hablaba en alguno de los vídeos de la hostelería, pero podemos hablar también del comercio. En fin, tenemos que acordarnos en estos momentos de todo el mundo. Y yo creo que es importante que, entre todas las administraciones públicas, hagamos un esfuerzo por apoyar a todos estos sectores. Es verdad que tenemos muchas esperanzas depositadas en los fondos europeos que vamos a recibir. Estamos gestionando en estos momentos 1.380 millones de euros que se nos ha asignado hasta este momento a la comunidad autónoma. Estamos, desde luego, pidiendo agilidad con los que están por llegar. Le hemos pedido al Gobierno de España también que dé los pasos necesarios para la elaboración de las convocatorias de PERTES que están pendientes, contando con las comunidades autónomas, contando con las administraciones locales, contando con los propios sectores afectados, ampliando los plazos de ejecución para la ejecución de los proyectos, con criterios y condiciones de acceso que sean más flexibles. Incluso también sería conveniente la posibilidad de una reprogramación para tener en cuenta esas circunstancias que han ocurrido en estos últimos meses. Fundamentalmente, la de la injusta invasión de Ucrania por parte de Putin. Y yo creo que eso es una reprogramación para poder adaptarlo a una situación económica más actual, porque estaban pensados y diseñados en unas circunstancias de una crisis económica que venía de la pandemia. Y ahora hay otras circunstancias también que han condicionado claramente esa situación. Lo que no podemos es permitirnos el lujo. Ninguno de los que estamos aquí, ninguna Administración pública, ningún empresario, de perder la oportunidad que se nos ha ofrecido desde Europa. Y ahí creo que la máxima colaboración y lealtad desde el Gobierno de Castilla y León con el Gobierno de España en primer lugar y, en segundo lugar, con los sectores implicados y que tienen que aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, aparte de este panorama complejo, difícil, yo soy optimista porque sé de lo que somos capaces en Castilla y León, sé de lo que somos capaces en nuestro país. Lo hemos demostrado en otras circunstancias complicadas y yo creo que el momento es de lanzar un mensaje de optimismo, de comprensión y, sobre todo, un mensaje de estar a vuestro lado, al lado de las personas, de las familias, de los trabajadores, de los empresarios, que son quienes componéis en estos momentos el tejido vital de la economía de Castilla y León y de España. Quiero deciros que el Gobierno de Castilla y León estará a vuestro lado para seguir creciendo, para seguir generando oportunidades en todos y cada uno de las ciudades y municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.